Aquí están los negros Aquí están los negros de la cumbia y vienen a cantarle un vallenato Para que bailen esas negras para amantes, para que bailen las muchachas y los muchachos Para que bailen esas negras para amantes, para que bailen las muchachas y los muchachos Y hasta para allá, y hasta para acá Porque los negros son para gozar Porque los negros son para gozar Y hasta para allá, y hasta para acá Porque los negros son para gozar Y hasta para allá, y hasta para acá Porque los negros son para gozar Por favor Y a gozar con los negros de la cumbia Música Con el cordón, guacharaca y los tambores Venimos a colmarlos de alegría Con el cordón, guacharaca y los tambores Venimos a colmarlos de alegría Para que bailen las negras de mis amores Con el vallenato de la tierra mía Para que bailen las negras de mis amores Con el vallenato de la tierra mía Música Y hasta para allá, y hasta para acá Porque los negros son para gozar Y hasta para allá, y hasta para acá Porque los negros son para gozar Y hasta para allá, y hasta para acá Porque los negros son para gozar Y échate para allá, y échate para acá Porque los negros son para gozar Música 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 Música